Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo tú y yo, nuestro destino así es Se volván, amigos, en un uno por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Nuestro valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Así que uno a esto quiere ser ¡Póximo! Quieres convertirte en mejor Quiero luchar, luchar, luchar Con valor y con visión Corriendo riesgos sin dudar Hasta ser el mejor Mi equipo es el mejor En cualquier lugar La victoria llegará Porque Vivimos En un mundo Pokémon Pokémon Yo quiero ser Un gran maestro Pokémon Un gran maestro Vivimos En un mundo Pokémon Pokémon Mejor daré sin titubear La victoria he de alcanzar Así que un maestro quiere ser Pokémon Quieres convertirte en El mejor Vivimos En un mundo Pokémon Pokémon Yo quiero ser Un gran maestro Pokémon 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 Jotón Todos quieren ser Un gran maestro Todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar Atajos Para ser siempre de lo mejor Debes Tratar De hacer lo mejor día a día Hay que Subir Si el mejor Quieres ser Este es un nuevo mundo Otra forma De vivir Un lugar Mejor Con una nueva actitud Aunque hay que Atraparlo ya Para ser siempre el mejor Pokémon 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 Pokémonya Pokémon y Pokémon 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 ¡Pogemon! ¡Pogemon! ¡Ahora! Yo quiero ser lo máximo de todos el mejor El ser en toda prueba sin sentir temor Mi meta será más la perfección, mi fin Que el mundo sepa que yo soy así Quiero siempre el triunfo, quiero ser un gran campeón Quiero siempre el triunfo, ser mejor cada ocasión ¡Pogemon! ¡Sí, sí! ¡Pogemon! ¡Los campeones de la Liga Jojo! ¡Pogemon! ¡No hay duda en mi decisión! Hoy sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor Y nada hay que nos infunda temor Un gran maestro quiero ser Y solo debo creer Sé que podré triunfar Y nada lo podrá evitar ¡Pogemon! Llegaré a ser campeón Esa es mi ilusión Con la maestría y ver El mundo está esperando a ti Y yo sé que un día el mejor seré Y lo que debo hacer es Con la búsqueda del maestro El mundo quiero ver De vuelo a paletas hoy Como no sé perder Lo mejor de mí yo doy Mucho hay que aprender Basta y has que ganar Siempre al frente y decidiendo A lo que irá a pasar Habrá un paso y camino voy De nuevo empezando Hoy estoy Yo quiero ser tu héroe Es mi decisión En mi camino voy Yo quiero ser tu héroe Esta es la canción Y el futuro nos dirá Si el héroe interno resulirá Yo quiero ser tu héroe Pokémon Fuerza Máxima Reto Máximo El entrenador tiene la opción Escuchar su voz interior Puede combate largo ser Aquel que gane obtendrá Lo que él quiera Este sueño es para siempre Y este nunca morirá Mejores retos cada vez existirán Si la viaje juntos nos mantiene Seguiremos tú y yo En el mundo no habrá uno mejor A cumplir vamos ya este sueño ¡A reto máximo! ¡Gracias! 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 En difíciles caminos Siempre voy con mis amigos Sin rendirnos Sin descansar Esta batalla será el reto final Entre las montañas cielo y mar Puedo no ganar Más siempre intentar ¡Gracias! 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 El coraje que hay en ti Si eres fuerte vivirás Y tus sueños seguirán Batalla de la frontera Pokémon Lo mejor que pueda ser Y tu destino podrás ver Este es el plan La fuerza que me espera Pokémon 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 Diamante y Perla Habrá ni nuevos retos más Es un nuevo plan y un nuevo lugar Rivales que no habías visto antes Diamante y Perla no pararás Pokémon Se trata de batalla Tendrás que jugar Muy listos es siempre Moverte veloz De aventuras vas a encontrar Haz todo con valor Si tú quieres superarte Pokémon Pokémon Diamante y Perla Habrá que luchar Y al mundo cambiar Pokémon Aún lejos de tu hogar Solo no te sientas ya Valiente irás Junto a mí alcanzar El destino y más Seremos héroes Sin ventanas el mundo cambiará Iremos juntos Por siempre amigos Tú y yo Eremos héroes Dimensión de batalla ¡Pokémon! ¡Pokémon! Seamos unos siempre a luchar Desde el fuego ya hay que acabar Sé que hoy ganaremos Esta batalla ¡Pokémon! Habla de ti Habla de mí De confiar Y de soñar Habla de amigos Y un destino Que piensan exigir Habla del cielo conquistar ¡Pokémon! ¡Pokémon! Con el coraje Sin miedo a luchar Habla de no rendirse Y ser valiente Y proteger Tus sueños Están al fin De ser el de mi vecino ¡Pokémon! Siempre dudo empezar otra vez Decidir el viaje ¿Qué vas a hacer? Pero no hay por qué temer Al saber que tú tienes el poder Ni blanco ni negro es Pero tú sabes escoger Y no es ganar o perder Solo hay que saber ¿Qué camino seguir? ¡Pokémon! Una aventura Un día más Es un reto que hay que alcanzar Depende de los dos Lo que hay que hacer no es opción Amigos somos ya Por siempre será Cualquier obstáculo Vamos a librar Fuertes vamos Somos dos Nuestro destino Pokémon negro y blanco Destinos rivales ¿Qué es lo que sigue? Un reto mejor En las batallas fuertes hoy Sé que lo lograremos Tú lo vas a ver Oh oh Lo hicimos ya Con otro esfuerzo Logramos llegar Oh oh Siempre juntos Pues somos tú y yo Pokémon negro y blanco Aventuras en Unova Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Pokémon Tengo que atramparlo Pokémon Nuestro destino así es Pokémon Sí, gran amigo Es el mundo por salvar Pokémon La tira de Pokémon 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 Hoy en la búsqueda estás Por ser mejor y algo más En tu destino hay poder y gloria Es una prueba y solo hay una forma de contar la historia Sé un héroe, sé un héroe El poder en tus manos está Aun con miedo, sé todo un héroe El mundo y solo un día está Ok Con orgullo voy pues sé que he ganado No te amé y de ti estaré otra vez En el mundo ni ver no soy Plim siguiente Pokémon Pokémon No me rendiré Que estoy porque sé que he ganado Pokémon 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 No me rendiré Hoy presentamos De la A a la Z Tal vez pudiera soportar el calor Siento que mucho más fuerza tengo al diario Desde que los días sean más largos Sí Hay diferencia más del sol Las controlares y el día se descanso todo el tiempo Sí El día que ya empezó Juntos así vamos ya es el momento Al sol ya no lanzará Pokémon El destino nos alcanzará Bajo la luna Pokémon 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 Pokémon